Te queremos contar que el Gobierno de Morón trabaja los 365 días del año comprometido con el medio ambiente. El programa integral de reciclado Morón Verde cuenta con un sistema de puntos de recepción de residuos reciclables ubicados en plazas y espacios verdes del distrito. Trabajamos por una conciencia ecológica. Morón Gobierno. ¡Suscríbete al canal! Patio de comidas y un fin de semana increíble con tus amigos. ¡Rock en Varadero! Conseguitos anticipadas a través de tuentrada.com y Mercado Libre hasta en 12 cuotas sin interés. Más información en www.rockenvaradero.com.ar Y nuestras redes. Invita Isenbeck. Rock and Shop. Y aquí estamos nuevamente, manda soporte de verano en la previa del Rock en Varadero. Ya nos estamos de a poco empezando a poner en clima. Yo no sé si ya compraste el bronceador, el off para los mosquitos. No, el off lo tengo, los mosquitos lo tengo porque el año pasado me mataron. Porque no están poniendo... Ah, repelente. El repelente. Perdón, fue error mío. Repelente. Igualmente invitamos a la gente de... A que, bueno, los promocionamos, no tenemos problema. Acá también a cualquier tipo de yerba porque tenemos ya los elementos para el mate. No vendría mal un paquetín de algo. No vendría mal. Les saluda a toda la gente de Noblez, a todos que quieran participar. Está abierto Banda Soporte. Y como ya les decimos, agradecemos a estos, si los nombramos, a Isenbeck y a Spotify, que son parte del Rock en Varadero 2018, ahí en los dos escenarios, muy pero muy presente. Termina un escenario, empieza el otro. Así. Termina el escenario, empieza otro. Nosotros estaremos con la transmisión metiéndonos. Yo te digo que desde arriba el escenario porque no va a haber casi ni tiempo. Claro, no hay otro tiempo. Exactamente. Va a estar ahí muy a pleno el Rock en Varadero. Son muchas las bandas, así que la idea es justamente que no haya pausa para el rock en este Rock en Varadero 2018. Banda que también será parte de la grilla de Rock en Varadero 2018 son Los Pibitos. Una gran novedad, una linda novedad para la grilla de este año de Rock en Varadero. También estuvieron por banda Soporte. Arrmón un set muy especial. Creo que fue la banda que más le gustó a la gente de técnica acá del canal, Los Pibitos. Porque fueron distintos. Fue algo diferente. Fue algo distinto. No venían con la guitarra, la guitarra de vaso. No, no, no. Bueno, los tipos trajeron su set ahí, ¿no? Su movida, sus compus, y yo, hicieron algo impresionante. Exactamente. Y lo compartimos ahora, mirá. Y ahora sí, amigos Los Pibitos, acá con todos nosotros. Fuerte el aplauso, chicos. Gracias por venir, por acercarse. Han traído, como ya estamos viendo, algo para regalarnos una canción en un ratito nada más. ¿Cómo están en este 2017? La verdad que bien, venimos de hacer un Vorterix, sold out. Estuvimos por Santa Fe, Rosario, Paraná, La Plata. Ahora, este viernes, vamos a hacer un Niceto. Volvemos a La Plata. Sí, recorriendo lo que es Buenos Aires, provincia y el interior del país. Venimos hace dos años ya haciendo este recorrido. Volviendo a provincias en las que hemos tocado ya varias veces. Y cada vez es más linda la recepción. Repasamos un poco la historia y demás, arrancando como mucho más chiquito, ¿no? Ustedes dos con el otro. Bueno, tenía algo que ver con esto. Y con este. En el rancho. Yo lo fui a ver ahí. Yo fui con Fer Portavales y con El Orco. Bueno, Fer ponía la bandeja, me parece. Sí, sí, conocí usted. El Orco. ¿Fer no ponía la bandeja? Sí, sí. Claro, siempre ahí. Sí, eso fue hace... Por eso decíamos, es un formato nuevo o viejo este. Claro, claro. Nosotros ahora hace muchos años que estamos con la banda, pero nació de estas bandejas y este mixer. Igual, no me van a mentir, de esa época del rancho era una casa, no quiero decir tomada, pero estaba al borde. Legalmente tomada. De ser tomada. Prestada, prestada. Sí, en la zona de Belgrano, Barrio Chino, por ahí. A esta altura, a este, los pibitos que pasaron una pila de años, como diez, la verdad que no se lo imaginaban, digo, de esa propuesta a esto que pasó. O sí, o ya veían, che, nosotros queremos ir a tocar el Niceto, a hacer el Vorterix. No, creo que fue natural, pero con el tiempo nosotros buscamos cada vez ser más profesionales y creo que ese camino es el que seguir haciendo lo que a uno le gusta y la esencia y transformándose cada vez más en términos profesionales. Yo creo que también hay cosas que todavía se mantienen un poco de esas épocas, que es básicamente pasarla bien, ¿no? Como divertirse haciendo esto y tratar de que esto sea una de las actividades principales de nuestras vidas. Bueno, ya que están acá con los instrumentos, hablamos mucho de música, estaría bueno escuchar un poquito los pibitos en formatos a un system, claro. Vamos a prepararnos. Hay que prepararse un poquito. ¿Qué tienen? ¿Qué van a hacer? ¿Ya saben? Hacemos una versión de Mira la Diferencia, que es un tema del primer disco. El Doggy es una base ahí distinta para jugar un poco con lo que es el rap. Y vamos a... Exclusivo para Banda Soporte. Hay algo... Albur, por qué. ¿Cuántos años hay, amigos? Yeah, yeah. La versión muy particular, ¿eh? Mira la diferencia, siento la igualdad. Espera el momento. Espera el momento y déjate llevar. ¿Qué? Bueno, por qué pasa. Más allá del acto, accederás en tanto y en cuanto no reprimas más. Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser Apágale la amparita y volver a nacer Y desde acá, una vez más Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser Apágale la amparita y volver a nacer Así nomás, los cubritos en la casa Solo acompañado, ahora estás Aquí andas, jugando juego, viendo la vida brotar En el escenario que te toca pasar Pasa diario, escuchando el latido de tu corazón Cae la ficha, que es la base de esta canción Que se mezcla con la mía y así forma una armonía Generando la alegría, de la noche paso al día Haciendo qué, haciendo qué Generando, estando, conociendo el odio aprendo a amarlo Y así puedo transformarlo, y conectarlo En algo que me sigo en redondel Que me deje sensación de placer Intenta nada, esconder, así sea tu mayor doler Ponlo en una caja, ábrela, escríbelo en papel Y no te enredes porque el ego ciego Y no te deja ver Enfrentate y combate aquello que te hace perder Atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser Apágale la amparita y volver a nacer Desde acá, una vez más DJ Dove, atrévete a cerrar los ojos y conocer tu ser Apágale la amparita y volver a nacer DJ Dove está en la casa Juan Jiménez está en la casa Tomito Mazo en la casa Lo viví tú una vez Y venimos ahí de los pibitos El rock está en tu casa El rock está en banda soporte Todo el verano acompañándote Un saludo antes que nada, antes de despedirnos Ya estamos yendo al final, como podrán imaginarse A toda la gente nos está viendo en sus vacaciones Que hay mucha gente en la costa Sobre India, viste en todo Me mandaron una foto, una captura de Mendoza el otro día La verdad la gente muy pero muy relajada en vacaciones Mirando a banda soporte Exactamente, este capítulo de Mazo está dedicado A los que lo están viendo en OJ Totalmente, un saludo muy pero muy grande Nos vemos la semana que viene Exactamente, no sin antes agradecer a la gente de Vitalogy Que siempre se porta ahí con la pilcha Está la nueva temporada 2018 en vitalogyweb.com.ar Podés comprar desde la tienda La guitarra oficial de banda soporte La de Leo Music hoy no fue tocada En realidad no por los pibitos sino así por Capanga Está guardada en un cofre secreto La tenemos ahí Acá en Artear Donde se guardan las cosas importantes Ahí está la guitarra de Leo Music Para ser traída a este set Cuando vuelvan nuestros invitados Perfecto, nunca mejor explicado A la gente de Prada Pelu Que nos cuida la peluca A los amigos de Converse Que siempre nos acompañan en esta ruta rockera Y a la gente de Eisenberg Rock and Shop Les mandamos un abrazo muy especial Gracias por estar con el programa Gracias sobre todo por todas las cervezas Que nos han traído Y los muchachos están acá Esperando que también Lleguen para sus heladeras Y los refugios para este verano Siempre con la tarea cumplida Primero, después llegan las birras de premio Nos volvemos a reencontrar Con más Bala Soporte La semana que viene Chao, pues yo tengo fe Chao, 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 chao ==== Bala Soporte La semana que viene ¡A есть! La semana que viene Y dos bombardes «A su un amor» A su un amor collecting Na unión en suan Rao y la música O bundleh a su un amor O luna de la canción que viene Sao – coefficients Y losamente